hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a compartir zeta de cardo salteado en seco zeta de cardo es un hongo muy especial originario de europa comúnmente su color es de color crema hasta café oscuro con un diámetro posible de crecimiento hasta 8 centímetros es muy grueso y nos permite preparar muchas recetas mediante muchas formas de cocción simulando platos no vegetarianos y no veganos y todo esto gracias a su contextura elástica y firme antes de comenzar vamos a ver cuáles son los ingredientes para esta receta para zeta de cardo salteado en seco tenemos zeta de cardo cilantro pimienta blanca sal comino pimienta negra y opcional polvo de ají picante aquí les dejo una ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes lo primero que vamos a hacer es pelar este hongo y si lo vamos a pelar a través de un pelador vamos a utilizar esta forma de corte para aprovechar su textura elástica y esta forma lograr un resultado exquisito lo pelamos lo más largo posible desde el principio hasta el final si a la mitad se corta no hay problemas seguimos pelando este tipo de hongo tiene múltiples propiedades de vitaminas y minerales y entre sus beneficios podemos destacar que es bueno para combatir el estreñimiento gran cantidad de antioxidante ayuda a la hidratación de nuestro organismo regula nuestro sistema circulatorio y presión arterial y a su vez favorece a nuestro sistema inmunológico y así entre otros beneficios y una vez que los cortes estén listos vamos a cortar el cilantro lo vamos a cortar así en trozos más o menos grandes así de esta forma luego vamos a encender el fuego colocamos un sartén antiherente y una gota de aceite vamos a expandir esta gota de aceite solamente una capa muy fina en la superficie y colocamos los hongos al principio podemos ver que es mucho hongo pero esto se va a ir deshidratando y vamos a ir sacando todo el líquido que tiene lo vamos revolviendo suavemente para que todas las láminas del hongo tenga contacto con el calor del sartén y así poco a poco nos vamos dando cuenta que va sacando todo el líquido que tiene y en unos instantes comenzamos a ver una gran cantidad de caldo que sale del hongo para facilitar y acelerar el proceso entonces lo vamos a escurrir así aceleramos el proceso de evaporar todo el líquido del hongo seguimos revolviendo hasta que podamos ver que el hongo se sienta cada vez más liviano y que sus bordes se vuelvan un poco tostadito color café y cuando esté bien se quito entonces está listo apagamos el fuego por otro lado preparamos un bol y colocamos todos los condimentos la sal, pimienta blanca, pimienta negra, comino y opcional para los amantes del picante polvo de ají picante agregamos todo el hongo aprovechando que esté caliente colocamos cilantro y lo revolvemos para que todo el condimento logre envolverse en cada pieza del hongo y listo tenemos nuestro seta de cardo salteado en seco o también se puede decir que es una ensalada de seta de cardo este es una de las múltiples formas de preparar este tipo de hongo es delicioso y es súper dietético bien esto ha sido todo por hoy gracias por acompañarme hasta el final les invito a que nos acompañes en los próximos vídeos si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao chau chau chau